Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una entrevista más aquí en la entrevista con Lore Chérez, qué gusto poder acompañarlos un domingo más, una temporada más en esta segunda temporada, y hoy con una invitada especial, una psicóloga que ha llegado pues a cautivar tanto a nacionales como internacionales, ya que a través de sus terapias y al manejo de sus redes en el que ha podido ir guiando a todos los individuos que se han hecho tratar con ella y con su equipo de psicólogos que nos estará comentando, pues ha hecho maravillas en la vida y ha sanado muchas, a muchísimas personas. Quiero dar la bienvenida a Paz Carrión. Paz, qué gusto tenerte aquí en la entrevista, bienvenida. Muchas gracias, mi Lore, por el espacio, gracias por esa linda presentación, me siento muy honrada y siempre feliz de poder aportar un poquito con lo que se pueda. Qué lindo tenerte aquí, Paz, y y empezar pues a comentar y a preguntarte algo de lo que muchos de nosotros nos hemos preguntado. ¿Cómo nació este tema del amor por la psicología? Realmente, cuando me preguntabas de nuestro ping pong, te dije, siento que es el sueño frustrado de mis papás. Pero en realidad, sí, yo siento que ellos siempre fueron apasionados por la mente, ambos son súper empáticos, mi papi es médico, y algo que le caracterizaba siempre a él en su servicio, es que la gente le quería un montón, porque él no sólo veía al cuerpo como tal, sino veía a un sujeto integral. Entonces, mi papi siempre fue súper amoroso, la gente a veces decía, doctor Juanito, vengo a su cita, realmente ya estoy muy bien del problema que tenía, pero me encanta hablar con usted, entonces le pago la consulta y usted escúcheme. Entonces, mi papi realmente de una forma muy empírica ha sido como una persona muy humana y le ha encantado, entonces yo siento que eso ha llevado bastantísimo a casa, de cultivarnos a nosotros siempre esta parte empática, siento que también tenía esta afición por la psicología, entonces toda la vida tenía su biblioteca llena de libros, de cómo sanar el alma, de cómo funciona la mente, entonces yo le pedía, me acababa los libros creo que en tres días, y ahí es donde yo me interesé muchísimo por esta parte. También mi mami toda la vida ha estado fascinada por este mundo, siempre estuvo en clases, estuvo en un grupo con un gran colega, terapeuta y también maestro que se llama Edmundo Méndez, ella estuvo como cerca de 15 años, sesiones semanales en un grupo de mujeres que siempre estuvieron como amantes del autoconocimiento, y por este mismo grupo ella cuando éramos bastante chiquitos, bueno yo tenía unos 14, 15 años, el doctor dijo voy a abrir un grupo de jóvenes, no sé si tus hijos quisieran participar y con mi hermano Juan Francisco y yo, yo quiero, porque siempre nos gustó cómo funcionaba la mente, entonces. ¿Qué hacían en ese grupo de jóvenes? Él nos enseñaba sobre psicología, nos enseñaba sobre qué es lo que pasaba, cómo funciona la culpa, la angustia, cómo puedes entender tu don y muchas cosas más, entonces desde que tenía 14, 15 años yo ya empecé a interesarme y también en esa misma etapa mis papás ya se divorciaron, entonces claro mi mami para cuidar de nosotros es bueno vamos a terapia familiar y ahí ya empecé a tener como los primeros acercamientos digamos a la psicología, pero siento que mis papis siempre estuvieron como hablando sobre esto y cuando yo les conté y les dije bueno yo creo que quiero ser psicóloga, ya cuando iba a escoger mi carrera, los dos fascinados, o sea qué lindo, es una carrera preciosa, te va a ir súper bien y me apoyaron pero inmediatamente. Paz, ¿qué recuerdo tienes tú de esa infancia y también de esa adolescencia en la que bueno tuviste el apoyo de tus papis? Algo que digas, esto me marcó, si das un recuento a tus días y dices esto fue tal vez algo que me marcó y que definió que sea una psicóloga. Yo creo que es el divorcio de ellos, realmente eso es algo que me marcó muchísimo porque yo era muy apegada a mi papi entonces para mí sí fue bastante difícil que él se vaya, o sea que esté fuera de casa, que se hayan separado y de hecho a lo que me dedico actualmente bastantísimo es a la terapia de pareja, con mi equipo de psicólogos es la demanda más alta que tenemos es por terapia de pareja y yo creo que esto definitivamente es algo que me marcó inconscientemente, pero mucha gente dice bueno y si tú pudieras tener la oportunidad de tenerles a ellos juntos, claro que me gustaría, este rato no me gustaría verles a ellos solos, aunque bueno cada uno está bien desde su forma, pero pues obviamente fuera divino que estén juntos sin embargo siento que me enseñó tanto que esa herida me formó de tal manera que yo amé la psicología, amé el mundo de las parejas, siento que es el mundo más complejo y es donde toda la psicología entra, entonces como me encantaba la psicología, tú tienes ahí tema de adicciones, de depresiones, de ansiedad, de patrones inconscientes, de relaciones con los familiares, con la familia política, entonces todo absolutamente todo lo de la psicología entra en el complejo mundo de la pareja, entonces para mí es fascinante. ¿Tú crees que un psicólogo llega a estudiar tal vez eso para sanar un poco sus emociones? Tiene que, para mí es algo básico, siento que no hay terapeuta que pueda ser bueno si es que no ha pasado por la silla del paciente, tú tienes que saber cómo se siente estar del otro lado, tienes que saber qué te gusta que te digan, cómo te gusta que te devuelvan las cosas, las preguntas, etcétera, y eso es para mí algo clave, por eso todo mi equipo de psicólogos le doy igual de validez a su currículum cuando me han presentado su carpeta para entrar dentro del equipo, le doy la misma validez a el proceso de terapia que han tenido que a su currículum, es decir, si tú no tienes un proceso de terapia por lo menos de seis meses no puedes estar dentro de mi equipo y eso ha marcado la diferencia porque yo sé que ellos son personas que no lastiman, sé que ellos saben canalizar sus emociones, cuidan de su salud mental, que yo también cuido y les hago terapia grupal por ejemplo una vez al mes, pero religiosamente ellos no pueden faltar a eso y eso ha hecho que todos los procesos sean súper efectivos porque justamente ellos saben cómo ser pacientes. Y súper pegados a la realidad, ¿no? Totalmente. Paz, esa joven de adolescente de catorce, quince años en la que le tocó afrontar una situación que podríamos decir lo que tiene que afrontarla, que es un tanto ya normal también en nuestra sociedad, ¿se le hizo complicado afrontar esa adolescencia con su familia, con sus amigos? Realmente por todos estos recursos que mis papis nos dieron, que fue tener terapia a estos grupos y la verdad que la separación de ellos fue muy funcional, por eso también es algo que yo lo menciono constantemente en las redes, no hay que satanizar el divorcio, no siempre el divorcio tiene que ser terrible de transitar como familia, hay divorcios y de hecho para que un divorcio cumpla su función debe traer paz y en nuestro caso rajo. Mis papis no es que tenían una relación disfuncional, de que ellos realmente se gritaban o eran violentos para nada, simplemente ahí creo que se terminó el amor, cada uno quería. Ya no se llevaban bien, ¿no? Sí, y cada uno quería seguir como su propio camino, cada uno por las cuestiones personales que tenían, sin embargo fue bastante funcional el divorcio, o sea, nosotros nunca perdimos a mi papá, mi papá estaba hasta más presente, teníamos dos veces por semana que nos veíamos siempre, si es que había un cumpleaños, estaban los dos, si es que había una primera comunión, una celebración, estaban los dos, ellos sabían que como papás iban a estar para siempre para nosotros, pero como pareja ya no, entonces para nosotros fue tan lindo porque yo nunca sentí como, ay, o está mi papi o está mi mami, no, y eso yo creo que es un ejemplo hermoso que nos han dejado y que siempre les transmito a mis pacientes, porque no todas las parejas que llegan a consulta vienen destinadas a estar mejor en su matrimonio, a veces simplemente se tienen que separar y eso es lo funcional y ahí se aboga por la felicidad de cada uno, entonces para mí el divorcio también puede traer mucha paz y por eso yo siento que en mi adolescencia no es que me sentía en una crisis terrible, claro, propio de la edad que uno siente, pero no con mayor contexto de que me sentí desbocada en algún momento o hice cosas que tal vez me arrepiento, en realidad no. Cuando llegaste ya al tema de escoger la carrera universitaria, que creo que personalmente se nos hace siempre tan complicado, ¿no? Pensar qué es lo que quieres, ¿tú estabas segurísima de lo que ibas a escoger o tenías también otra carrera a la par que también por ahí te estaba conquistando? Yo tenía como dos opciones, más aparte de la psicología, la una era que quería ser perinatóloga, que es las personas que acompañan a dar a luz a las mujeres, me parecía fascinante todo el proceso de gestación y en sí de poder dar a luz de forma natural, pero eso también tiene un componente emocional y de conexión con el otro súper grande que creo que también tenía que ver la psicología, ¿no? Eso como una opción y la otra es que quería ser educadora especial, porque también sentía mucha atracción por las personas con discapacidades, personas especiales, entonces siempre he tenido como que ese gusto por trabajar con los seres humanos, pero en realidad la psicología se llevó el primer puesto y ya cuando me tocó realmente escoger la carrera, no dudé, o sea, sabía que esto era lo que más me encantaba y lo que me apasionaba. Has tratado muchísimos pacientes, como tú dices también con el tema del divorcio, tantas situaciones de ansiedad, de depresión, ¿ha habido algún momento en el que has pensado y has dicho voy a dejar la toalla, estoy como un poco cansada porque al psicólogo pues se viene y se le carga todas esas emociones, ¿has pensado en eso en alguna, en algún momento? Alguna vez, bueno, soltar la carrera nunca, soltar la frecuencia en la que estaba trabajando, sí, que es cuando me saturé, porque hubo un momento en el que realmente empecé a tener ya varios pacientes, yo me siento súper bendecida en la vida, porque yo al día siguiente que me gradué, me puse el consultorio, o sea, tenía 22 años y yo ya me puse el consultorio. ¿Qué aspiración tenías antes de pasar con el otro tema? ¿Qué aspiración tenías en esa, obviamente, tener pacientes y etcétera para una niña, digo yo, de 22 años, con su consultorio, ¿qué soñabas? Realmente fue, cuando yo iba a terminar la carrera, bueno, también en ese tiempo estaba enamorada, entonces la idea era esperar un poco a que esa pareja, desde ese entonces, termine su rural y poder irnos de estudiar la maestría juntos. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué hago hasta mientras? Y lo principal que quería hacer era dejar carpetas dentro de clínicas de adicciones, porque ese campo también me encantaba. Entonces, yo ya preparaba mi carpeta, posteé en Facebook la primera foto con mi birrete, orgullosa de que ya era psicóloga clínica, y me escribió una persona, bueno, no era amiga cercanísima, pero era una persona cercana que veía mis posts, porque yo siempre escribía, ya en el último tiempo de prácticas escribía sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre los conflictos de pareja y todo, y la gente me empezó a leer, a leer, a leer, entonces ya tenía gente que veía lo que hacía, y ahí me dijo, Paz, te vas a poner un consultorio, yo quiero ser tu paciente, y yo no puedo creer, pero ¿será que es posible? Y les comenté a mi familia, digo, tengo una persona que quiere que le atiendan terapia, ¿será? Si tengo 22 años, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y claro, mis papis dijeron, ¿por qué no? Prueba. Y dije, está bien. Le pedí un cuartito así, que era de dos por dos a mi ñaña, que tenía una empresa en el centro, y le dije, préstame un cuarto para que se haga mi consultorio, entonces me compré dos sillas, me acuerdo que tuve la inversión de 50 dólares, tenía un escritorio viejo que le mandamos un poco a dar una manito de gato, me compré mi planta, porque todo psicólogo tiene su planta al lado, y ahí empezó mi primer consultorio, entonces empecé con ella, empecé a trabajar con ella, y nos fue súper bien, ella le recomendó a otra amiga, esta amiga otra, esta otra otra, y poco a poco empecé a llenar mi agenda, y nunca terminé dejando una carpeta en ningún lado, empecé mi consultorio así, al día siguiente de graduarme, y realmente, a la pregunta que íbamos, llegué a tener muchísima demanda, y yo no podía decir que no, porque me encantaba, entonces era, ¿puedes atarme? Sí, puedes, sí, sí, entonces llegaba a haber siete, ocho, nueve pacientes diarios, que la verdad era un montón. En la parte emocional, se dice que el psicólogo puede estar capacitado para dar una terapia efectiva hasta seis horas, fuera de eso, ya no, porque emocionalmente es muy cansado. Claro, desgastado. Es desgastante, entonces, yo trabajaba hasta los sábados, y claro, llegó un momento de colapso, y dije como, no puedo más, no puedo más, tengo que realmente ya frenar con esto, y empecé a trabajar en el decir que no, que me esperen, hacer una lista de espera, y claro, empecé a sumar pacientes en la lista de espera, hasta que llegó la pandemia, y cada vez la lista de espera era tres meses, cuatro meses, seis meses, ocho meses, y dije, no puedo más, me angustiaba saber que hay personas que querían un espacio de terapia, y yo no podía darles, porque ya no podía tener, humanamente, era imposible para mí tener tantos espacios, y ahí dije, si es que me hago un equipo, y si es que me hago de una, o sea, no pensaba en un equipo de psicólogos, la verdad pensaba en una psicóloga, que te ayude, que me ayude, entonces yo decía, bueno, yo le enseño a ella, que me ha ayudado a mí, qué conceptos, de qué forma les atiendo a mis pacientes, y le doy como mi metodología para poder trabajar, les consulté a mi familia, dije, ¿les parece eso? Algunos dijeron, no sé, tal vez luego te roben los pacientes, y yo así como, no, no creo, entonces, a la final me dijeron, ¿por qué no? Y ahí empecé, empecé con la primera psicóloga, se llenó la agenda de ella en un mes, empecé con otra, se llenó la agenda en dos meses, empecé con otra, y así terminé con tres psicólogos. Es una locura, y es algo hermoso también, porque sabemos que ayudas muchísimo, y que bueno, con tu equipo que nos contarás, luego de la pausa, vamos a ver, ¿cómo es que Paz pudo haber surgido tanto, ha podido ayudar a tanta gente, y por sobre todo, ¿cuál es ese secreto que ella maneja para que sus pacientes la sigan, y estén queriendo que que María Paz pues nos acompañe en este tema del autoconocimiento y de ayuda. Volvemos luego a una pausa con María Paz que nos descargan. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Seguimos en esta la entrevista con Lore Chérez, hoy con Paz Carrion, una psicóloga con mucho éxito, pero por sobre todo que ayuda a muchísima gente. Estamos conversando con ella acerca de todo este recorrido en la psicología, y ahora que María Paz luego de estos años ha formado ya un propio equipo con 14 personas, incluida contigo. Yo le estaba preguntando antes del corte comercial, ¿cómo es que piensas que has hecho ese enganche con la gente? ¿Cómo es ese report que tú brindas más allá de lo que tal vez otros psicólogos no lo han dado? ¿Cuál es ese secreto, María Paz? Bueno, realmente yo creo que aquí las claves podrían llamar que son tres. La primera es el enfoque. Siento que el haber estudiado psicoanálisis, yo hice una maestría de psicoanálisis, un diplomado también de psicoanálisis de pareja, siento que el enfoque cuando está bien comprendido y cuando tú puedes ayudarles a tus pacientes a comprender, les da muchísima lógica. El psicoanálisis es una rama fascinante, pero complicada de entender, y no siempre se encuentran profesores que te ayudan a tener ese tipo de comprensión. Yo, como te mencionaba antes, tuve este gran maestro y colega que me ayudó a comprender el psicoanálisis desde cero, y claro, hice mi milla extra, ¿no? Mientras mis compañeros a veces simplemente estudiaban lo que había que estudiar, yo dentro de mis cinco años de carrera universitaria, me fui a todo congreso que pude, aprendí todo lo que podía aprender extra de la carrera, ¿por qué? Porque me encantaba. Y aparte de eso, durante un año y medio, seguí clases todos los sábados de nueve a una con él de psicoanálisis, que él muy generosamente nos empezó a enseñar y logré conseguir dos compañeros más para que no sea solo yo, para que podamos aprender. Entonces, realmente uno para mí ha sido el enfoque, también hacer tu milla extra, y si es que a ti te apasiona tu carrera, vos siempre vas a encontrar todo lo que sea posible para saber un poco más, pero no lo haces como por el dinero, o por la fama, o por el crédito que te da la gente, sino lo haces porque te apasiona, porque en ti se mueve en tu corazón, y tienes tanto sed de conocimiento que para mí eso ha marcado una gran diferencia. Dos, que el hecho de haber pasado por el diván y haber hecho tanta terapia, me ha permitido poder saber qué es lo que siente un paciente, el yo también transitar por eso, y por eso creo que también he desarrollado muchísimo la empatía. Claro. Entonces, para mí, un paciente no es un número más, es un mundo, un mundo fascinante, en donde le brindo toda la escucha necesaria para poder comprenderle, y como que, bueno, alguien me está pidiendo que le acompañe a mejorar su vida, siempre estoy pensando en cómo le puedo ayudar a que se dé cuenta de esto, de que el conflicto está acá, de que está allá, etcétera. Demostrándote lo más íntimo, ¿no? De la persona. Totalmente. Se dice que en realidad, más que el enfoque, cura la conexión que tienes con tu terapeuta, es esa la clave de la cura de terapia. Entonces, si vos te sientes comprendido, estás a un 50% más del camino recorrido, ¿por qué? Porque te abres, porque haces ese puente, haces esa conexión, y ese vínculo es el que va sanando. Y tres, debo ser muy honesta, y sobre todo, hace algunos años atrás, que serán unos dos o tres años atrás, como que tuve un despertar espiritual muy grande, y en ese despertar espiritual, que fue justo también cuando empecé a desarrollar el reto sensitive, que tiene una connotación bastante especial, y es que en el reto sensitive, yo me levantaba a las madrugadas, como una voz que me decía, tienes que escribir sobre esto, tienes que decir tal otra cosa, tienes que hacer esto, y yo decía, que es un atacazo creativo, y en realidad no era ningún atacazo creativo, era cuando tú estás haciendo un canal de algo más grande, algo divino. Entonces, en eso que empecé a escribir, me acuerdo cuando ya tuve que consolidar todas las ideas, yo lloraba, y lloraba, y lloraba, porque sentía el dolor de las personas que iban a pasar por el reto sensitive, pero cómo iban a sanar. Entonces, me pasó algo súper especial, yo no entendía, no le podía dar nombre. ¿Cómo analizaste esto? O sea, realmente era a través de todas las ideas que me venían, poco a poco, que yo esperaba, ahí yo iba poniendo como emborrador, y luego pasé a limpio. Entonces, el reto sensitive es la primera terapia 4D del mundo, en donde una persona tiene una sesión de tres horas, con todos sus sentidos activados, es una sesión inmersiva, en donde tienes mapping, tienes, escuchas cosas, o sea, es muy linda, no lo cuento, porque es hermoso que lo vivan de sorpresa. Para que lo vivan, ¿no? Por supuesto. Exactamente, y cuando lo hice, pues, después empecé a entender que yo tuve un despertar espiritual, y como que, se dicen que cuando el alumno está listo, llegan los maestros, entonces, empezó mucha gente a ayudarme también a entender qué es lo que me pasaba, y la verdad es que siento que el cuidar yo como mi cuerpo, el haber hecho terapia, el estar constantemente como conociéndome, entendiendo, tratando de ser una buena persona, básicamente, también te pasan cosas, y siento que este despertar espiritual también me ayuda a terapia, entonces, más allá de la religión que cualquier paciente venga a mi consulta, yo jamás voy a estar predicando, o tienes que seguir esto, tienes que creer en Dios, no, yo respeto en lo que tú creas, pero, si hay esta parte espiritual que como que me va guiando, y me dicen, este paciente necesita esto, dile tal cosa, tal cosa, junto con el enfoque, junto con la terapia, junto con el conocimiento, que todo esto se confluye para que es increíble, pero cada vez que yo estoy con pacientes, como que las palabras le llegan en el momento preciso, y de una forma tal, que terminan siendo como semillitas que dan su fruto luego, médico, entonces, que yo puedo decir que realmente mi jefe principal y quien me enseña todo es Dios. María Paz, esa creencia en Dios y también el abrirte a tus, a tus pacientes, te ha dejado cosas muy enriquecedoras, me imagino, ¿cuál es una de ellas que te ha llenado tu vida y que dices, gracias porque puedo hacer esto? ¿Qué es de ese paciente del cual tú te acuerdes o de esa anécdota que puedas recordar que te ha dejado algún paciente, que es uno de los más grandes maestros también, ¿no? Totalmente. Ay, realmente, si me pides, Lore, como resaltar a alguien, yo creo que cada proceso ha sido especial con cada paciente, han sido procesos demasiado lindos, demasiado enriquecedores, siento tanta gratitud por mi trabajo, porque de verdad no solo aprenden ellos, aprendo yo también de ellos, de cada historia, de cada vida, que eso me ha llenado también de empatía, entonces, cuando, no sé, escucho de alguien que le están haciendo bullying por esto, por el otro, yo tal vez tuve un paciente que sufrió de eso, entonces, como que siento que tengo muchas experiencias que me han enriquecido a mí, y que no precisamente tuve que yo vivir o haber estado ahí. Claro. Pero, coincide que hoy vengo a grabar el programa después de tener una sesión muy especial con una paciente que yo acompañé después del cáncer. Ella es muy jovencita, hay una entrevista muy linda que está en mi canal de YouTube, en el podcast, y realmente cuando ella llegó a terapia, ella ya salió del cáncer, pero resulta que su cuerpo estaba bien, más su alma estaba rota. ¿Por qué? Porque se puso en modo automático y dijo, tengo que vivir, y vamos con las quimios, vamos con todo lo que haya que hacer, pero dejó como congeladas sus emociones para sobrevivir. Finalmente, el pronóstico fue muy bueno, ella está sana, completamente sana, pero tuvimos un proceso tan bello de acompañamiento, de procesar lo que para ella fue el cáncer, que a mí me dejó demasiadas lecciones. Una de ellas es que a ella siente que el cáncer le devolvió la vida, que le permitió vivir de una forma distinta. Conocerse, que a veces no nos conocemos. Sí, y es una persona que te disfruta de todo, que es un día soleado y te dice, qué hermoso este sol, es un día lluvioso y dice, qué divina que es la lluvia. Ella le gusta oler las plantas, le gusta andar sobre el césped, y vos ves cómo volvió a conectar con una niña, como los niños, que cuando empiezan a vivir y lo hacen por primera vez, lo disfrutan tanto, ella volvió a conectar con eso y los seres humanos deberíamos vivir así. Y para mí ese proceso fue maravilloso. Ahora ella está acompañando a personas con cáncer, con enfermedades catastróficas, y de alguna manera el proceso que tuvimos con ella, le ayudó como a unir todas sus piecitas, convertirse en alguien nuevo, para poder acompañar a todas esas personas que están sufriendo. Qué hermoso vivir estas experiencias, ¿no? De tan cerca. Y tú que has vivido ya a lo largo de este tiempo, no por tu edad, sino porque todavía estás jovencita, pero tienes un camino muy recorrido, nos has contado que luego de la pandemia es cuando creció todo tu tema de la psicología y te abrió mucho más puertas, pero ahora tienes tu canal de YouTube en el que estás contando las historias de mucha gente que ha sufrido situaciones que muchos de nosotros podemos sufrir, pero viendo ese ejemplo como que nos podemos levantar también un poquito más. Cuéntanos, ¿qué más tienes en tu equipo? ¿Qué más hacen con tu equipo? Bueno, mi equipo de psicólogos de este rato está trabajando un montón con terapia de pareja de forma individual, con niños, con papás, atendemos realmente todo lo que un psicólogo clínico comprende. Pero bueno, este rato la vida realmente me ha ido abriendo varios frentes y yo digo es donde Dios me lleve, donde Dios me ponga, pero se están abriendo muchos proyectos más nuevos dentro de esto, el podcast precisamente estoy súper agradecida porque hay mucha gente que está llegando, se está formando una comunidad súper linda y ya empezó ahora en mi cumpleaños número 35 que yo pude decir quiero abrirme una fundación, entonces estamos con nuestro departamento de responsabilidad social, en donde estamos ayudando a muchas personas gracias al canal que estamos haciendo y que con toda esta parte económica, el poder hacer de este mundo algo más justo, entonces desde ahí se están abriendo muchos proyectos que empiezan a consolidarse, espero que el próximo año también ya se vaya formando un poco más, pero mi mayor sueño es poder agrandar esto de tal forma que pueda generar más fuentes de trabajo, sobre todo a las mujeres me encantaría ayudar, trabajar en temas de empoderamiento femenino y sobre todo hacer como muchas fuentes de trabajo para mejorar la economía, para que la gente viva de lo que ama, de lo que sueña y a veces por falta de recursos o falta de conocimiento no puede, entonces me encantaría poder crear espacios en donde se consoliden todo eso, yo he disfrutado tanto de mi trabajo, me ha dado tanta felicidad que quisiera eso compartirle con más personas, que todos puedan vivir de lo que aman y de su talento y de su don. María Paz, a lo largo ya de estos 35 años entonces, si te das cuenta y miras de esa niña que veía a su papá con los libros y que era muy generoso con sus pacientes, así mismo a tu mami que asistía en dicha forma terapia también en aquella época, podríamos decirlo. ¿Cómo ves a esa niña de hoy? ¿Está ya transformada, está contenta con lo que ha hecho? Sí, yo realmente siento que si es que le pudiera sentar aquí a mi lado a esa niña de 5 o 7 años, va a estar orgullosa de quien soy porque honré a ella, honré su esencia y me soy fiel a lo que ella soñaba, a lo que ella quería. Yo me acuerdo que siendo muy chiquitita, si es que encontraba una compañera llorando, enseguida me iba o a hacerle chistes o a preguntarle qué le pasa o cómo le ayudo, pero desde ahí yo era así. Entonces, siento que le honré a todo lo que soñaba, desde chiquita también tenía preguntas como, mami, ¿por qué hay niños en la calle? Mi vida, ¿por qué no tienen una casa? Pero yo tengo un vecino que tiene un cuarto libre, ¿por qué no les hace dormir ahí? O sea, de niña yo no comprendía cómo es que recursos hay para todos, pero realmente no todos viven de la misma forma, ¿no? Y si bien ya de grande entendí cómo funciona también el sistema, yo creo que tengo mucho para dar y ventajosamente la vida me ha tocado vivir en el tiempo correcto porque también es un cúmulo de cosas que hace que uno pueda llegar a tener éxito y es aprovechar las oportunidades, sacarles provecho a esos, pero también el tiempo en el que naces, hasta en eso también uno tiene suerte porque yo tal vez podía amar la psicología, pero hace cien años no existían los psicólogos. Claro, por supuesto. Entonces, no hubiera sido lo mismo que hoy es y voy a aprovechar todo lo que pueda para justamente brindar este mensaje ampliamente, masivamente, para que la gente pueda ser feliz porque la vida es maravillosa, es hermoso estar vivo y sí, hay cosas súper duras, no es que la vida es color de rosa, pero algo súper lindo y que ayer lo mencionaba en mi podcast es que a todas las personas que he entrevistado con historias resilientes, personas que sufrieron accidentes, que les cambiaron la vida, como la Belén Burbano, hay personas que no pueden ver, personas que tienen malformaciones y tantas cosas, siempre les hago esta pregunta, ¿tú cambiarías lo que te pasó si pudieras para nacer totalmente distinto o para que no te pase eso que te cambió la vida? Y todos me responden no, porque eso me hace ser quien soy, porque eso le dio sentido a lo que yo soy y es eso precisamente el mensaje, ¿no? Tú pudieras hacer que tus papis estén juntos, por ejemplo, en algo que a mí me marcó, te digo no, porque gracias a eso soy creo que la psicóloga, creo que así me apasiona de la psicología, así me apasiona del mundo, de las parejas, eso le da sentido, cada vez que yo ayudo a que un matrimonio esté más feliz, mi niña interna salta de felicidad, entonces, no, tal vez no cambiaría y yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto, te han pasado cosas que tal vez aún no han sanado y por eso aún no puedes decir, ay, no, no cambiaría, pero si es que sanas, luego te vas a dar cuenta que eso fue perfecto. Qué hermoso, conversar contigo y pues se pasa volando el tiempo en televisión, pero quiero que me comentes, Pina, finalmente, esa invitación querías tú a todas las personas que todavía no dan ese saltito, no hacen ese brinco para ir a un psicólogo, no acuden todavía a terapia, ¿qué les podrías decir a ellas? Realmente ese primer paso de conocerte es el paso que te lleva a un mundo completamente distinto, hay personas que sienten que es como, pero ¿por qué a mí? O sea, ya quiero salir adelante y me cae esto, o me pasa tal cosa, o de nuevo se me vuelven a cerrar puertas, y a veces es el universo acorralándote, hasta que te hagas cargo de eso que tienes que sanar, entonces ese primer paso puede ser un salto cuántico, la verdad, a cambiar completamente de mundo, y no es que el mundo cambia, es que la mirada del que está observando cambia, y por eso eso también se cambia igual, y yo les podría decir que hay veces que el miedo es más grande de lo que en realidad tú tienes, porque muchas personas que no van a terapia lo hacen porque es que tengo miedo de lo que pueda salir, es que tengo miedo de que si me hacen hablar de mi pasado y no quiero hablar de mi pasado, es igual a irse al médico y querer que tú sanes la herida que tienes en tu mano y le digas, pero cójame esta, la que no tengo nada, porque esta me duele mucho, o sea, si quieres que te sane y te sane el dolor, tengo que tocarte en ese lugar, pero una vez que pasas el proceso, sana y puedes volver a tu vida normal, entonces yo lo que les diría a veces es menos duro de lo que te imaginas, y la recompensa que tienes luego de haber sanado una herida emocional, es gigante, te cambia la vida en cuanto a tu autoestima, a cómo ves el mundo, a cómo aportas al mundo, a cómo aportas a la gente que te rodea, vale 100% la pena, pero no nos olvidemos que también todo es parte de un proceso y que hay que pasar por ese proceso para encontrar la luz. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente. Se nos ha pasado volando el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes, recuerden la entrevista con Lore Echérrez todos los domingos a las 21 horas a través de Telegrama y también a través de nuestras redes sociales y en YouTube. Nos vemos, un abracito para todos con otra entrevista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!